Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol